Para este año se estima un crecimiento económico del 10.3%, que según el Banco Central de Reserva, esto se debe a varios factores, como el avance en la vacunación contra COVID-19, proyectos de inversión pública y privada, como el mejoramiento de la red de hospitales, así como SurCity. El tercer impulsor de este crecimiento económico del país son las estrategias y políticas de apoyo al desempeño económico. En cuanto a las exportaciones, también resalta un incremento entre enero a octubre de este año, que ya suman más de 5.494 millones de dólares. El 45% de estas tienen como destino países centroamericanos. Y la que más crecimiento tiene es la industria manufacturera con 4.246 millones de dólares, con un crecimiento de un 31%. La maquila, que entre la industria manufacturera y la maquila, conforman el 97% del total de las exportaciones. Mientras que las importaciones presentan un incremento del 49%. En el caso de la energía eléctrica, se ha reducido en los últimos dos años. Energía del Pacífico tiene la capacidad de producir el 30% de la energía demandada del país, de todo el país. Ya no necesitamos importar energía eléctrica, y si la necesitamos se tiene que importar a una menor cantidad, sino que estamos cambiando y produciendo, y se espera que para el 2024 El Salvador pueda producir y ser autosuficiente. El BCR también proyecta un incremento del 7% en las remesas. De enero a octubre de este año, se han registrado más de 6.100 millones de dólares en remesas. Llevamos cerca de 19 millones de operaciones, registrando variación de un 13% en el 2020 y en el 2019. ¿De dónde vienen las remesas familiares? 5.841 millones, es decir, el 95.6% del total de las remesas provienen de Estados Unidos. Mientras que con la Chivo Wallet, también se han recibido más de 32.2 millones de dólares. Confirmando así, que poco a poco, el salvadoreño en Estados Unidos está utilizando el archivo Wallet para poder enviar sus remesas a un menor costo. Las remesas que recibieron los salvadoreños mensualmente fue de 310 dólares, con un incremento de al menos 40 dólares respecto a 2020. Situación que se vio reflejada en los 262 municipios del país. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!